Información de último minuto, nos vamos al estado de La Guaira. Hola, buenas tardes. El contacto lo establecemos a esta hora desde el estado de La Guaira. En efecto, llega el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para la inauguración de la clínica, el doctor Alfredo Machado. Es recibido por el mar de pueblo, el mar de gente acá, de la entidad que desde muy temprano de este día, pues han llegado a recibirlo, a mostrarle su efecto, su cariño y su agradecimiento por esta inauguración que realiza el día de hoy por la clínica popular Alfredo Machado, acá en la parroquia Catialamar del estado La Guaira. Es acompañado el jefe de estado por la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, el alcalde del municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, así como también el padrino de la entidad, Iván Gil. Con esta inauguración, pues se pretende atender alrededor de 6.665 pacientes. Durante el mes también serán beneficiados alrededor de 105.000 habitantes, más de 26.000 familias en esta entidad, en esta parroquia. Recordemos que también funciona el punto y círculo, la subleta, la Atlántida, Paseo de la Marina del Oeste y Catamare, que es donde está funcionando esta nueva clínica popular. Allí vemos el abrazo que comparten con el jefe de estado, la respectiva foto que se toma el jefe de estado con los habitantes de la entidad, quienes lo abrazan, lo tocan, le agradecen también con pancartas. Yo pinto hoy, en estas nuevas elecciones del 28 de julio, el pueblo de La Guayra recibe entonces con amor, con alegría, con esperanza, al presidente del pueblo, al presidente obrero, que también viene acompañado con la primera combatiente, la doctora Silvia Flores, de Maduro. Allí vemos entonces este recorrido que realiza el jefe de estado, agradeciéndole también a ese pueblo que lo ha venido a recibir desde tempranas horas con pancartas, con carteles, con banderas, con aplausos y con el ritmo que caracteriza al pueblo del estado de La Guayra. También con parte de los diputados de la Asamblea Nacional que se encuentran acá presentes, también le regalan algunos retratos, algunas figuras. Yo pinto al jefe Nicolás Moduro Moros, también se toman su respectiva foto, ícono pues de todas estas peregrinas que ha realizado el jefe de estado Nicolás Moduro Moros por todo el país. Allí vemos el saludo que le realizan al jefe de estado, niños se han acercado a él, jóvenes, adultos, mayores también, lo han esperado desde muy temprano acá en el estado de La Guayra. Inicia entonces este recorrido por la clínica popular, doctor Alfredo Machado, quien pues tiene además alrededor de 17 áreas de servicio dentro de esta clínica popular, pues también se van a atender emergencias, pediatría, medicina interna, ginecología, traumatología, neumonología, gastroenterología, psiquiatría. También cuenta con un amplio personal, alrededor de 54 médicos, 76 enfermeras, allí conversa. Saludo a todo el pueblo de La Guayra, por aquí estamos, precisamente en La Guayra, en esta perenegración para entregarle una obra de salud de paquete a La Guayra. Vamos de pueblo en pueblo, vamos con el pueblo, entregando obras para la salud pública, para la educación pública, viviendas, para la infraestructura, con el uno por diez del buen gobierno, por un lado, reparando, recuperando y dejando de paquete, y con la esperanza del pueblo, entregando esta nueva y muy moderna clínica popular. Vamos a conocerla, pues. Adelante, doctora. Buenas tardes, presidente. Para usted y para toda Venezuela, la Autoridad Única de Salud, la doctora Nélare Bermúdez. También, Tomagali. Ve hablándole al pueblo que te está escuchando. La doctora de la SIC. Presidente, esta es la médula espinal de la hemodiálisis para nuestros tratamientos de los pacientes nefropacas. Hemodiálisis en La Guayra. ¿Y quién dijo que La Guayra es lejos? Nada. Ah. Es una planta de osmos inversa que procesa el agua, la filtra para el tratamiento de nuestros pacientes y purificar su sangre. Hemodiálisis en La Guayra. Compañero Alejandro Teram. Y acá, presidente, acá tenemos también... Ya los nervios, Magali. Vamos, vamos. Es que tenemos tantas cosas que decir, presidente. Como, por ejemplo, gracias a usted, hemos roto el bloqueo una vez más y hemos traído estas máquinas con última tecnología. Ante cada sanción, una solución. Y para muestra, un botón. En... Revolución. Revolución. Bueno, continúen explicándole, por favor. La señora Katherine, la jefa del servicio de nefrología del Seguro Social. Nuestra nefróloga de planta, Dalia Gómez. Y acá tenemos... Vamos a tener... Contar con dos turnos para atender una capacidad máxima de 30 pacientes en la mañana y en la tarde, presidente. Y de esta manera cumplir con su tratamiento. Y de esta manera complementar lo que veníamos haciendo del Sistema Público Nacional de Salud, del Hospital Central de acá del Estado. Aquí está la doctora Katherine. Katherine Lugo. Donde sea apellido es falconiano, pero tú eres de calabozo. ¿Qué me cuentas de esta sala de hemodiálisis, doctora? Esta sala de hemodiálisis cuenta con 10 máquinas de hemodiálisis que van a garantizar la diálisis a 60 pacientes en la unidad de diálisis. Aparte de esto, no solamente es la sala de diálisis. También cuenta con una sala de procedimientos la cual va a brindar la realización de confección de fístulas arteriovenosas o accesos vasculares que beneficiarán a los pacientes renales. Correcto. La atención de mayor calidad. Atención científica. Correcto. La atención de mayor calidad. Para todos los pacientes que lo necesiten ya en la guaira. Sin tener que subir a Caracas. Paso a paso, vamos lejos. Los felicito, doctora, enfermera. Sigan con mucho amor. En el espíritu del doctor José Gregorio Hernández. Porque José Gregorio está con nosotros. Y nosotros estamos con José Gregorio. No importa que conspiren contra él. Él ya es santo. Escúchame, conspirador. Sé tu nombre y tu cargo. Y sé que has echado para atrás el expediente de José Gregorio. Lo sé. Lo sé todo de ti. El pueblo lo sabrá. Se lo voy a contar. Pero José Gregorio ya es santo. Y gracias al Papa por firmar su canonización. Gracias, Papa Francisco. Deme sus bendiciones. Y mis oraciones. Si son a favor de usted, Papa. Por su salud y su vida. Con José Gregorio, seguimos en el camino a la salud. Vamos adelante, Alejandro. Y hablando de don señor presidente, fíjense que hay unos salmos muy hermosos en todas estas salas de este centro de salud que usted le está hoy inaugurando al pueblo de Haguay. Mírese qué bello. El amor vence siempre. La revolución del amor. La revolución cristiana que nos enseñó Chávez y que usted le ha dado continuidad. Presidente, es importante destacar que estamos haciendo historia. Nunca el oeste de este estado había contado con... Aquí tengo un pensamiento todavía más poderoso. Alejandro, te corté la inspiración. Estabas agarrando inspiración. Romanos 8.28 Conspiradores Escuchad Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dije, Dios proverá, Dios proverá, Dios proverá y Dios proveyó. Salud. Sigamos adelante, Alejandro. Gracias a todo el personal. Gracias, Katherine. Gracias. Saludo a la familia en Carabozco. ¿Y tú eres de La Guaira? ¿Qué parte de La Guaira? Tanaguarena. Tanaguarena de la costa. Tanaguarena de la mar. Saludo a tu familia. A la familia tanaguareña. Adelante. Seguimos aquí conversadito. Aquí está el padrino, flamante padrino. Canciller de la República. Deja los nervios. Yo te veo a ti y a Magary como nervioso. Lanzan micrófono acá. Manzan micrófono para allá. Sigamos adelante. Te vamos a mostrar esta clínica popular. Sí, señor presidente. ¿Usted sabe cuánto viene un costo para un paciente en servicios de un lado de la movilidad? Un 400 dólares cada sesión. Nosotros estamos hablando de que para un paciente puede realizarse semanalmente, tendría que pagar hasta 1.200 dólares cada semana. Es decir, que en un sistema capitalista donde privatizan la salud, los pacientes se morirían. El Amador Moros en esta inauguración... Nadie privatizará el derecho de la salud del pueblo. El derecho de la salud del pueblo lo estamos construyendo con amor y el pueblo lo sabe. ¿Qué más tenemos por aquí, doctora? La sala de procedimiento. Vamos a mostrar a la directora de la clínica. ¿Cómo no, Nélida? Doctora Nélida Lozada. Adelante, Nélida. ¿Dónde eres tú, Nélida? ¿Qué sala es esta? ¿Cati Alamar? ¿Cati Alamar? ¿Qué sala es esta? Cuéntame. Correcto. Correcto, para que ya entran al tratamiento. ¿Correcto? ¿Estás ronca como yo? ¿Y eso por qué? Nélida y Nelare. Estamos por las Né. Nélida y Nelare. Doctora Nelare, cuénteme. De esta clínica popular. Caminen ustedes. Mujeres adelante. Mujeres y niños adelante. Porque esta reclasificación ha permitido que nosotros podamos ampliar la capacidad operativa tanto de este centro como de todo el área de salud integral comunitaria. Aquí se están brindando más de 11 especialidades médicas. ¿11 especialidades médicas? Además de los cuatro servicios básicos como son rayos X, laboratorio, odontología y también todo el área de farmacia que se está habilitando también en este momento. Correcto. Ecografía también. Aquí estamos en un área de atención pedriática, ¿verdad? Doctora Nélida. Pónganse el micrófono lo más cerca para que las escuchen en su casa. ¿De dónde eres tú, Nelare? De Carayaca. De Carayaca. Tú eres de Carayaca. Y tú eres de Catialamar. Correcto. Y la enfermera de Tanaguarena. ¿Ah? De Tanaguarena. Y de Calabozo. La doctora. Cerca de Sarasa. ¿Ah? Sarasa. Huarico está de moda. Bueno, seguimos adelante, por favor. Aquí está entrando la emergencia pediátrica. Señor presidente, como puede observar, están las doctoras. La licenciada es nuestra gerente de enfermería. Son guaireñas ustedes. Aquí vamos a... Mira, tenemos una anzuateguiense, una oriental y una guaireña. ¿Qué me cuentas de esta sala? Aquí tenemos equipo de última tecnología también, señor presidente. Contamos con dos cunas que son para niños de 0 a 3 años y cuatro camas que serán de observación. Aquí mantendremos al paciente, lo estabilizaremos y será trasladado a un centro de más alta categoría. Correcto. Según la necesidad. El tránsito hacia la atención de mayor profundidad. Bueno, que Dios me las bendiga. Seguimos adelante, por favor. Y decirle, presidente, que este es el único centro que cuenta con esta cantidad de especialidades. Mira, me llegó un café de Carayaca. ¿Tú has tomado café de Carayaca, Suárez? Ah, Terán. ¿Cómo es el café de Carayaca? ¿Qué me cuentas? El sabor, la textura. Dice, presidente, que como es tierra que está a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero frente al mar Caribe, esa litre que impregna la tierra le da unas características particulares donde se da la semilla que llaman el café blue. No sé si recuerdas a la semilla arábica del café blue, que lo hace tener un sabor especial, único. Vamos a saludar a Silita. No voy a saludar a Silita, ¿vale? Viene muy elegante, muy colorida. ¿Y usted se vino con los colores de los tiburones de la Guaira? Somos campeones de los tiburones de la Guaira. Hoy soy de los tiburones de la Guaira. Me perdona el Caraca, pues. Por un día nada más. Esto sabe a café blue, ¿oíste? Blue, blue. Azul de los tiburones. Seguimos, pues. ¿Qué vamos a mostrar ahora? Por acá tenemos los... ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Veo nervioso, Alejandro. Véngase, señor presidente. Por aquí contamos con el trauma shop. La doctora Feliz Márquez, nuestra residente de pediatría. Aquí tenemos equipo de última tecnología. Tenemos ventiladores mecánicos. Aquí tenemos equipos de última tecnología. Ventiladores mecánicos para darle soporte ventilatorio a nuestros niños. Tenemos aquí del llano de portuguesa. ¿Qué tal? Dale un saludo a la familia por allá. Saludos a mi mamá, mi papá, mi hermana. ¿Cómo te llamas tú? Feliz Marriera. ¿Estudiaste a dónde? En San Juan de los Morros, Guarico. ¿Verdad? Ajá. ¿La Universidad Rómulo Gallego? La Rómulo Gallego. ¿Qué les sabe a la Rómulo Gallego? Sí. En estos días inauguré la sede, el paquete de la Rómulo Gallego en Maturín. Llega la Rómulo Gallego a Maturín para que los muchachos de allá estudien medicina, enfermería, bioanálisis, fisioterapia, que está agarrando fuerza la fisioterapia. ¿Ves? Y además van a poder estudiar otras carreras, ingeniería, economía. Bueno, hay que formar el personal del presente y del futuro. Bueno, doctora Magali, ¿y aquí van a haber clases los muchachos? Sí, señor presidente. Tenemos estudiantes de tercero, quinto y sexto año rotando por los servicios de pediatría y medicina interna y cirugía. Correcto. Aquí tenemos la escuela. Una clínica popular, escuela. Una clínica popular. Nosotros estamos de la mano con la universidad. Escuela universitaria, además. Con la universidad de la ciencia y la salud. Cabe destacar que yo soy médico integral egresada de la universidad bolivariana de Venezuela. ¿En qué año? En el 2012 y usted me entregó mis títulos. Nada, nada, nada. Fue los primeros en recibir el título de usted. Tanto la doctora como mi persona. Bueno, imagínate. Ha valido la pena toda esta lucha. Para que vea que nos formó muy bien y vamos por el camino. Ahora sí, sembrar y recoger la cosecha y volver a sembrar. Y es un ciclo eterno de la vida, de la humanidad y de nuestra revolución. Seguimos adelante, doctora. Esta sería el área de observación pediátrica. Correcto. En donde tendríamos a los niños, se les cumpliría el tratamiento. Estabilizaríamos y decidiríamos conducta de si se mantienen o se trasladan a otro centro. Correcto. ¿Por aquí seguimos o agarramos por aquí, por esta esquina? Allá está Alejandro, sigue nervioso. Alejandro, toma la palabra. No, presidente, lo que estoy ya emocionado. Porque este era el único... Ah, emocionado, esa es la palabra. Este era el único... Es el ensayado, ¿verdad? Dice Magali. Jefe, este era el único centro de salud. Yo soy de aquí, nacido en esta parroquia de Catia Lamar. Y este era el único centro de salud que en mi época nosotros teníamos aquí. Cuando llegó la revolución... ¿Qué canción tiene Catia Lamar? Porque Tanaguarena tiene... Tanaguarena de la costa, Tanaguarena de la mar. Tanaguarena de la costa, Tanaguarena de la mar. Me voy para Tanaguarena de seguro. ¿Y Catia Lamar qué se le puede cantar? No, yo le canto. Catia Lamar de la costa, Catia Lamar de la mar. ¿Qué seguimos viendo por aquí? Aquí tenemos la sala de adultos ya, presidente, donde hemos cuidado todos los detalles. Buenos equipos médicos, aquí están los doctores también, de acá nuestras enfermeras. ¿Eres de la Zulé también? Un saludo a mi familia y a usted también por este bello gesto que ha tenido con nosotros, con nuestro hospital. Qué bueno. ¿Tú eres de dónde, Luis Bailán? ¿Ese apellido, Luis? Ese apellido es francés. Soy médico cubano y me encuentro apoyando aquí la nación venezolana, brindando mi más sincero y comprometido corazón en este bello país. ¿De qué parte de Cuba eres? De Camagüey, la provincia de Camagüey. Camagüey, la tierra de los poetas. Ah, y la tierra de la belleza. Y de la ganadería también. Bueno, Camagüey. ¿Camagüey de la costa? No, no tiene costa. Camagüey. Seguimos por aquí. ¿Qué contamos por aquí, doctoras? Presidente, tenemos acá, así como la réplica de emergencia pediátrica, emergencia de adultos, con un soporte avanzado de vida, un ventilador mecánico que nos garantiza la estabilidad del paciente para ser referido en caso de ser necesario. Y acá unas camas de observación para pasar el tratamiento a estos pacientes que no tengan necesidad de ser hospitalizados, sino simplemente acá pueden estar hasta 72 horas. Luego, 72 horas, esperamos su mejoría para dar el egreso y dar el alta. Y en caso de no mejorar, referir al centro de salud tipo 4 que hay en el Estado. ¿Cuándo abre la clínica popular ya en pleno funcionamiento? Vamos a caminar, venga. ¿20 minutos? Apenas Sandra hable. Al salir, presidente. Así debe ser, porque estaba pendiente del hospital que le entregué al municipio Díaz, Margarita. Y me fui, me fui y abrió, como dicen por allá. Me fui, me fui, me fui y abrió, abrió, abrió. Y así debe ser, inmediatamente el servicio de salud, ¿verdad? Estamos caminando. Tiene tres entradas independientes, este centro de salud, la unidad de diálisis, pediatría, esta puerta de acá para la emergencia de adultos y la de consultas, el área de consultas. Tiene dos pisos y que adicionalmente tiene servicios como inmunización, nebulización, psiquiatría, psicología. Son 17 servicios que se dicen muy fácil, pero obtener estos personal, este personal de salud especializado en un centro como ese, hace que podamos ampliar la capacidad de atención a 300 pacientes día. Eso está muy bueno. Yo, mire, todo el personal para acá, por favor. Todos. Vengan todas, muchachas. Todo el personal de aquí, vengan todos aquí a mi lado. Todos a mi lado. Aquí todos. Todos aquí, muchachas, aquí. Todo el personal. Porque me quiero tomar una foto para el recuerdo. Una foto para el recuerdo con todos ustedes. Silita, no te me escondas. Suárez, ponte por allá. Correcto. Y mientras van tomando esta foto, tengo dos buenas noticias. Para la guayla que está tan cerca ahora. En primer lugar, una noticia económica. Pónganse por aquí. Atención, jóvenes. De la gran misión Venezuela Joven. De la guayla. Atención, mujeres. Llegó Credit Mujer. Atención, emprendedores. Del Banco de Venezuela. Emprendimientos de la juventud. De las mujeres. Y del Banco de Venezuela. Emprendedores en general. Ahora, en este momento que me están viendo. En este preciso momento. Toco el botón con mi mente. Tengo un chip de esos que pone Elon Musk en el cerebro ahora. Y toco con mi chip. Toco el botón. Y en este momento en su teléfono le va a llegar el financiamiento para su emprendimiento. 735 financiamiento a la juventud. 725 financiamiento a la juventud. 725 a las mujeres. Y 140 a los beneficiarios del Banco de Venezuela. 1.600 nuevos emprendimientos nacen hoy con el financiamiento de la gran misión Venezuela Joven, Venezuela Mujer y Banco de Venezuela. Te llegó, ¿verdad? Pues escuché el grito. Allá en Ayuatá. Te llegó. Te llegó. En Carayaca también. Escuché un grito. Que el chip que me puso aquí Elon Musk. Escucha todo. En Pariata le acaba de llegar a una muchacha. Julia Pérez. Gracias, Julia. Correcto. Y entonces también vamos a entregar de paquetes reportados por ustedes allá en la Sublet, en el Cardonaí. Me reportaron por el 1x10 del buen gobierno lo que era la situación del complejo deportivo. ¿Cómo es que lo llaman? El gimnasio vertical. El complejo deportivo, científico y cultural. Y le entramos inmediatamente y le voy a dar el pase al ingeniero Daniel Horta, a Alexander Mimú, secretario general del Movimiento por la Paz y la Vida, para que le entregue a los vecinos y vecinos, sobre todo a la juventud, a los niños y niñas de la Sublet, de paquete totalmente recuperado y funcional, el complejo deportivo, científico y cultural en la Sublet. ¡Adelante, Mimú Vargas! 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 y por supuesto para la computación y la astronomía. Y donde me encuentro ahorita, en la planta baja, tenemos un centro para el entrenamiento del esgrima. Vemos a mi espalda, muchachos, entrenando ese importante deporte de cual Venezuela ya tiene una medalla a través de Rubén Limardo. Y también hemos generado una zona para la juventud, la zona café y la zona gamer, comandante presidente, con videojuegos, con realidad virtual, para que nuestros muchachos también hagan uso del metaverso, y bueno, presidente, muy bonito, porque nuestra juventud, esa que hace muralismo, está metida ahorita en el metaverso, haciendo un mural de Nicolai de Migallo Pinto, ahí en el metaverso, precisamente en este momento. Y bueno, agradecido, comandante, presidente, por tanto apoyo a todo el Estado de La Guaira, y muy contentos desde aquí, le decimos, te queremos, Nicolás, siga adelante, siga al frente de la patria, y este 28 de julio te vamos a apoyar con el alma, con el corazón, con el espíritu, con el cuerpo. Adelante, Nicolás.